¡Venga, Castro! ¡Venga, Castro! ¡Vamos, Castro! ¡Vamos! ¡Vamos, Marc! ¡Venga, Marc! ¡Venga, Marc! ¡Venga, Marc! ¡Venga, venga! ¡Venga, Dani! ¡Venga, Dani! ¡Venga, Dani! ¡Venga, Julián! ¡Venga, Julián! ¡Venga, Gorka! ¡Venga, Gorka! ¡Venga, Gorka! ¡Venga, Gorka! ¡Venga! ¡Venga, Miquel! 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 ¡Venga! ¡Venga Valverde! ¡Venga Valverde! ¡Venga Bala! ¡Venga Nairo! ¡Venga Nairo! ¡Vamos Nairo! ¡Venga Romain! ¡Venga Miquel! ¡Venga Miquel! ¡Venga Miquel! ¡Venga Miquel! Venga Tom, venga Tom, venga Tom, venga Tom, venga Tom. Venga Tom, 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 venga Tom Gracias. Gracias. Gracias.